¡Hola a todos! ¿Alguna vez se han preguntado cómo es el cumpleaños siendo pequeña y fuerte? Bueno, pues prepárense porque hoy es el cumpleaños de Shani y va a haber mucha acción. ¡Rápido, chicas! Es hora del day de los regalos de cumpleaños. ¡Ya vamos! ¡Feliz cumpleaños, Shani! ¡Ay, qué lindas son! ¡Qué bonita fiesta de té de cumpleaños! ¡Es tu día especial, Shani! ¿Qué más quieres hacer? Bueno, me encantaría romper la marca de montar a caballo en el rancho de cactus. Sabemos que has practicado. ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Muéstrate cómo lo hace, Shani! ¡Hija! ¡Hija! ¡Así se hace, colega! ¡Ya estoy lista! ¡Las veo en la pista! Voy a calentar un poco y después les voy a enseñar lo que es andar a caballo. ¡Eso, Shani! ¡Eso, Shani! ¡Eso, Shani! ¡Ok! ¡Empecemos! Tengo que hacer menos de 20 segundos. ¡En sus marcas! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡19 segundos! ¡Lo hiciste! ¡Sí! ¡Felicidades, Shani! ¡Rompiste el récord! ¡Estamos muy orgullosas! No hubiera podido sin mis dos mejores amigas. Y sin ustedes tres tampoco. ¡Este es el mejor día de todos! Los cumpleaños son lo mejor y no son ninguna tontería. ¡Estén atentos para más pequeñas grandes aventuras! ¡Nos vemos!